Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en RetoTech, hola, y hemos hecho una aplicación para la prueba 4. En la prueba 4 tenemos a Electro, que nos quiere hacer dañito, entonces lo que tenemos que hacer es poner un cable de una potencia determinada que coja toda la energía eléctrica de Electro y la pase otra vez a la red, para no gastar energía, que no hace falta gastar, porque Electro tiene energía eléctrica y la usa para hacerle daño a la gente, muy mal, entonces nos vamos a conectar a la placa. Si la encendemos mejor, la 1136, vale, le damos a conectar y lo que nos sale aquí es este potenciómetro, lo movemos y vamos cambiando la energía, entonces le hemos puesto un enigma y tiene que responder 4, lo ponemos en 4 y cuando le damos a enviar, se enciende la luz roja, indicando que hemos superado la prueba y podemos seguir a la siguiente, y ya está, es así de simple, vale. Tenéis toda la programación, como diseñar el Skype Room, como diseñar la prueba con robótica, como diseñar la app, la tenéis en YouTube en Monterroso Tic, y... Y no está, mañana vamos a retortar a ver qué tal nos sale, ¿vale? Yo creo que está guay, ¿no? Y no está, mañana vamos a retortar a ver qué tal nos sale, así de nuevo. Gracias.